Hola, el día de hoy a las chicas de Bale Clásico les vamos a hablar acerca del escenario del prosenio, así que esperamos que puedan aprender mucho con nosotras, empecemos. Como definición del escenario en el teatro, el escenario es el espacio destinado para la representación de obras de teatro, de otras artes escénicas, música, danza, canción, etc. o utilizado para otros acontecimientos, conferencias, congresos y mitines. En el espacio escénico para los actores o intérpretes y el punto focal para el público, el escenario puede consistir en una plataforma, a menudo elevada o en varias. En algunos casos, pueden ser temporales o ajustales, pero en los teatros y en otros edificios de este tipo, el escenario suele ser un elemento estable y permanente. El espacio escénico puede utilizarse de una manera más o menos clásica o innovadora, y entendido como espacio artístico, que es un término que comparte con otras artes, puede referirse a un término propio del arte de vanguardia, que superan dimensiones físicas y conceptuales al escenario tradicional, vulnerando el espacio físico o el principio clásico de separación con el público o cuarta pared. Al comienzo de la historia del teatro, los escenarios a menudo eran simplemente áreas elegidas para interpretaciones dentro de un pueblo. Como el teatro deriva de los ritos y ceremonias religiosas, estas áreas tuvieron especial significación para la tribu. Los primeros escenarios elaborados fueron los de la antigua Grecia, donde los escenarios eran originalmente suelos, que se desarrollaron hasta grandes anfiteatros al aire libre con escenarios permanentes. El mismo tipo de teatros fue adoptado por los romanos, que los difundieron por toda Europa. Pequeños escenarios portátiles eran normales en la Edad Media, y se usaban para interpretar misterios y milagros en las catedrales, así como al aire libre en los pueblos. Escenarios parecidos fueron usados por la comedia del arte en Italia, y se difundieron por todo el continente en los siglos posteriores. En el escenario de prosenio, como elemento arquitectónico de este teatro, cuya principal característica reside en un arco sobre la boca del escenario. Desde el Renacimiento, el teatro occidental ha estado dominado por la variante escénica llamada teatro de prosenio. El prosenio es la zona que separa el escenario del auditorio o patio de butacas. El arco del prosenio, que puede tener diversas formas, es la abertura del muro a través de la cual el público ve la representación. En la sala de teatro en occidente, era este el diseño más común en los siglos XVIII, XIX y XX. El escenario principal es el espacio detrás del prosenio, a menudo delimitado por un telón que puede ser abierto o cerrado. El prosenio fue desarrollado en respuesta al deseo de mascarar el escenario, esconder la maquinaria y crear un espacio fuera del escenario para las entradas y salidas de los intérpretes. El resultado aumenta la ilusión de la escena al eliminar todo aquello que recuerda la artificialidad de la representación y también anima al público a animar o a imaginar que aquello que no ve es una continuación de lo que ve. Partes del escenario 1. Teatro físico Es la construcción o divisiones del lugar donde se presenta una obra de teatro y tiene dos partes fundamentales, que son sala o escenario. 2. Sala Es el espacio físico donde se encuentran las butacas o asientos. Generalmente es la mayor parte del teatro físico. Se divide a su vez en 3. Butacas Son los asientos para el espectador o público que asiste a una obra. 4. Pasillo Espacio entre unas filas de butacas a otras. Pueden ver dos o tres pasillos. 5. Orquesta Parte que divide la sala del escenario, o sea las butacas del prosenio. Escenario Parte física del teatro donde se desarrollan todas las partes técnicas de una obra. Se divide en camerino, pasillo y escena. 7. Camerino Es la parte donde pertenecen los actores, el maquillista, el director de escena antes de salir a la escena, el cual se compone a su vez en vestidor, baño, bastidores, tramoyista y área de maquillaje. 8. Pasillo Es el corredero o pasador de los actores y actrices en un cambio de escena. También es utilizado en cierta manera para guardar utilería o tramoya que son las partes de la escenografía. 9. Escena Es el espacio visible del escenario, la cual se divide en seis partes, arriba, centro y abajo. Estas a su vez en derecha, centro e izquierda. La parte frontal se le llama primer plano, no importando la posición. 10. Foro Es el fondo del escenario donde se coloca el ciclorama, que es la pintura o telón que decora la ambientación de una obra. 11. Foso del escenario Es la parte de abajo del escenario que se utiliza para guardar cierta tramoya o parte de la utilería. Se entra por una tapa que se hace al escenario. Aquí se coloca también el apuntador. 12. Procenio Es el borde del escenario donde se colocan las luces llamada batería. 13. Bambalinas Es una especie de telón que cuelga horizontalmente desde el techo de la escena. 14. Laterales Son los bordes del escenario donde se colocan las luces llamadas candilejas, que sirven al igual que las baterías para iluminar el escenario, pero de una forma vertical. Detrás de los laterales generalmente se colocan el lúmino técnico y el musicalizador. 15. Es un reflector spot, destinado a iluminar a un actor o actriz en específico. 16. Concha de apuntador Cubierta baja que se coloca en un escenario, de espaldas al público para ocultar el apuntador. Este elemento ha sido suprimido de muchos teatros. 17. Es costillón Trozo del escenario que se abre para dejar una abertura por donde sacar o desaparecer de escenario. Objetos escénicos o actores. También es conocido como trampilla. 18. Telón Cortina de gran tamaño que se pone en el escenario de un teatro, de modo que pueda bajarse y subirse, o correrse o descorrerse. Existen dos tipos, la americana, que funciona de manera horizontal, y la guillotina, que funciona de manera vertical. 19. Bambalinón Es una especie de telón que cuelga horizontalmente desde el techo y forma una embocadura que reduce el tamaño de la escena. 20. Bastidores Parte del decorado de una representación triatal que se encuentra a los lados del escenario. Por ello suelen entrar y salir los actores. El primer bastidor es conocido como arlequín. 21. Contrapesos y cuerdas de contrapeso. Forman parte del mecanismo de la dramoya. Mediante ello es posible el ascenso y el descenso del objeto escénico. 22. Barra de luces En el cual, la barra de luces es donde se instalan las luces destinadas a iluminar a los actores y a la escena en general. 23. Ciclorama Pintura o telón que decora la orientación de la obra triatal. 24. Barra sostenedora de elementos En esta, es una barra destinada a sostener o colgar elementos escenográficos. 25. Parrilla o tramoya Máquina empleada para efectuar los cambios de decoración y los efectos escénicos. La persona que diseña, monta y maneja la tramoya es conocida como tramoyista. Esperamos de todo lo que tratamos de transmitirles fuera de su agrado. Si tienen alguna pregunta por favor háganla abajo. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por vernos.